¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Hoy quería felicitar, más que felicitar, quería celebrar con Mike Crack. Vaya rima. Yo, bien. Esto va por tu millón, Mike Crack. Bien. Felicidades, loco. Ha abierto tantos mundos, nunca abandona el rumbo, ya seguían sus pies, por eso lo ama todo el mundo. Felicidades, Mike Crack, y espero que te guste. Un millón de Mikeys tienes, ya eres Tom Youtuber. No dudes, sienta, escucha lo que inventa. Meca te fascina con historias suculentas. Y es lo que revienta, no hay comparación Es el perro más chorero que ha conocido todo Dios Y es que ladra, grita, muérdete, mastica Te empuja la lava, media corazón se excita Y es que es dinamita, bien lo sabes tú Con hambre, yo de su lado seré el rey de todos los nubes Es suave y calentito, Dios de los perritos Todo lo que quiere es tener muchos diamantitos Lo único que sana, el oro y la manzana Por eso sana sana, cuento de rana Así no se sana hoy, que lo haga la manzana El oro, la manzana My crack My crack nos ha enseñado Que nunca hay que rendirse Pues los sueños se cumplen Pero fácil nunca se dicen Si tú quieres soñar No sueñes una vida Pues vive un sueño Mike Y verás como tú lo pillas Bajito y pequeño, un día apareció Amarillo y eléctrico, de pronto se encontró No entiendo la sorpresa, a mí no entiende na' La única que sabe, soy Pikachu Mike Soy Pikachu Mike Soy Pikachu Mike He abierto tantos mundos, nunca abandona el rumbo Que seguía en sus pies, por eso lo ama todo el mundo Felicidades My crack Y espero que te guste Un millón de Mike's tienes Ya eres tú un youtuber My crack nos ha enseñado Que nunca hay que rendirse Pues los sueños se cumplen Pero fácil nunca es dicen Si tú quieres soñar No sueñes una vida Pues vive un sueño Mike Y verás como lo pillas ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rossplay! ¡Felicidad por ese millón! ¡My crack! ¡Ese millón! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo! ¡Yo! Hola, me llamo Agapito Y este es mi nuevo vídeo En el que quiero ser rapero Hola, me llamo Agapito Y no soy una rata Veo vídeos de Vegeta Y me encanta jugar Minecraft Tengo seis años y medio El ordenador me engancha Si me lo quita mi madre Prende fuego hasta mi casa Tengo el libro de Vegeta Pero yo no sé leer Miro siempre los dibujos Una y otra y otra vez Vivo en mi cuarto encerrado No veo la luz del sol Aunque a mí solo me importa La luz de mi ordenador ¿Qué? ¿Te está gustando? Es la presentación de cómo soy yo ¡Po, co! Puchi 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 Pú Puchi Puchi Pú Veo Puchi Puchi Pú Ajá Vale, te voy a contar un poco más de mí Ajá, ajá Esto sí me molesta se ríe de mí, aunque juega conmigo y también me hace reír, pero como te rías de mi voz pienso arrancarte el corazón por la boca soy un niño chungo, el más chungo de mi barrio trafico con diamantes, pues yo soy un mercenario, mato con mi espada personas a diario, me da igual si eres jugador o un aldeano más te vale, en serio, que no escuche ni una risa, porque si no te hackeo y te robo hasta la visa y si no te ríes, pues ya están amigos espero que os haya gustado el vídeo sé que es corta la canción, pero tengo 6 años y no sé hacer mucho más tenéis mi twitter ahí y yo sé bien estoy llamando solución a engañarme todo no tiene que tener un porqué aunque yo me esfuerzo en que esto salga bien me debo querer y seguir en pie hay cosas que llevan tiempo y otras que el tiempo se lleva solo mírame quizás hay heridas que deben estar porque me hacen recordar lo que pasó en mi piel otra mañana que levanto con las ganas de morder esa manzana pero me lo prohibiré me he dado cuenta que no busqué una salida en laberinto que yo estaba porque de él me enamoré lo peor es estar al mar y no saber por qué lo peor es caminar y no saber con quién sé que en la vida se calle no dicen si la batalla es contra mí o conmigo porque yo vivo tan solo para complicarme correr hacia todo y llegar siempre tarde vivir con agobio, crecer con el odio de nunca aceptarme pa' acabar muriendo en el desastre sé por lo que lucho y no voy a cansarme voy a poner el mundo de revés y hacer todo para encontrarme no sabes lo que yo necesito en ese instante algo dice no debes pararte cambiar mi bienestar pa' que tú sí estés bien es como tirar agua al vacío muriendo de sed el primer fallo que tuve es morirme de frío y ser el primer abrigo de todos menos el mío y mío puedo equivocar una vez la segunda que si falle será culpa mía no de que el enorme pague no existe un camino que te cambie si tú sabes que eres tú quien cambia lo que vale no sé bien que estoy llamando solo te voy a engañar todo no tiene que tener un porqué aunque yo me esfuerzo en que esto salga bien me debo querer y seguir en pie hay cosas que llevan tiempo y otras que el tiempo se lleva solo me llame quizás hay heridas que deben estar porque me hace recordar porque yo vivo tan solo para complicarme correr hacia todo y llegar siempre tarde vivir con agobio, crecer con el odio de nunca aceptarme pa' acabar muriendo en el desastre yo sé por qué lucho y no voy a cansarme voy a poner el mundo de revés y hacer todo para encontrarme no sabes lo que yo necesito de ese instante algo dice lo debes pararte cuidado con aparentar ser dulce niño de papa es fácil engañar pero el lobo se viste con piel de cordero para dime tienes el control eres lobo o eres el cordero ser sincero mírate cómo son tus ojos o cómo es tu color de piel pregunto dime tú duermes tranquilo cómo eres capaz de ser así vamos ven y justifica toda la mentira que es tu vida se quede en excusa bien pagarán pagarán que era el karma y empezó a cobrar cuidado si vas a hacer mal primero piensa antes de actuar sacar provecho de la gente que dependes y luego cara de que es lo que debes corre, huye, no sabes hacer más puedo oler tu miedo bien sabes que no miento ser sincero mírate cómo te escondes luego te salve pregunto dime que tú duermes tranquilo cómo eres capaz de ser así vamos ven y justifica toda la mentira que es tu vida se quede ven escucha bien pagarán pagarán soy el karma y empezó te salve te salve